Hay grupos destinados a marcar un hito en la historia de la música Grupos que trascienden fronteras y generaciones Parchís, la leyenda Tu espacio para el recuerdo y la nostalgia Para revivir juntos la magia de Parchís La leyenda Comenzamos Expectación, excitación Parchís jugando vaya mogollón Es un partido de lo más divertido Vamos a ganar con esta selección Si no están de capitán Los demás corriendo por el campo van Nuestra afición también nos animará Y junto a nosotros cantará Chutan fuerte como un cañón Despizarán al portero y meterán un gol Chutan como un huracán Parchís, Parchís, siempre ganará Chutan fuerte como un cañón Despizarán al portero y meterán un gol Chutan como un huracán Parchís, Parchís, siempre ganará Atención, mucha atención Si no están en suelo de rodillas ¿Qué le ha pasado? Le han empujado Y le han puesto una zancadilla Y David corriendo va Para defender a su amigo De nuevo el pie Juega el balón Y juntos cantamos la canción Chutan fuerte como un cañón Despizarán al portero y meterán un gol Chutan como un huracán Parchís, Parchís, siempre ganará Chutan fuerte como un cañón Chutan fuerte como un cañón Despizarán al portero y meterán un gol Chutan como un huracán Parchís, Parchís, siempre ganará Emoción, qué gran emoción Pues el rondo ya metió la pata En un desviste le colaron un gol Mientras se miraba un gran bocata Vaya extremo, sensacional Tiene alborotado a todo el personal Lo tiene claro, trampa a marcar Y juntos podremos jorear Chutan fuerte como un cañón Despizarán al portero y meterán un gol Chutan como un huracán Parchís, Parchís, siempre ganará Chutan fuerte como un cañón Despizarán al portero y meterán un gol Chutan como un huracán Parchís, Parchís, siempre ganará Muy buenas noches amigos Bienvenidos a una emisión más de su programa Parchís, la leyenda Qué gusto me da ver que ya están empezando a llegar por aquí al chat Todos los amigos, espero que también los que nos escuchan Ya estén muy pendientes Bueno, quiero dedicar este programa Y que nos demos un espacio todos Para reflexionar, para tratar de enviar muy buenas vibras Que en estos momentos se necesitan Creo que todos sabemos lo que está sucediendo Estamos viviendo en un mundo en el que Pues las noticias nos llegan casi en el momento en que están sucediendo Estamos desgraciadamente viviendo un suceso histórico Demasiado lamentable Y lo estamos viviendo pues como si estuviéramos ahí Gracias a todos los medios de comunicación de que ahora disponemos Por eso esta noche me gustaría que todos, todos Como parchizos que tenemos esos valores de amistad De compañerismo, de fraternidad, de paz Nos unamos de alguna manera para enviar una muy buena vibra al universo Y que sea nuestra forma de protestar Vamos nosotros a levantar el ánimo Vamos a levantar nuestra voz de protesta Como parchizos que somos Y que amamos la paz Y vamos a comenzar este programa Justamente con ese himno de paz Que interpretan nuestras queridas fichas ¿Qué les parece mis niños? ¡Bienvenidos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Con amor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Un mundo mejor! ¡Donde puedas encontrar por fin amigos, paz y comprensión! Con nosotros cantarás ¡Aleluya! 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 Solo así ¡Aleluya! ¡Podrás ser feliz! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Campanas al vuelo! ¡Las guerras terminarán! ¡Aleluya! 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 ¡Mi canción! ¡Aleluya! Solo habla de amor Desde el fondo de mi corazón Deseo ser aún mejor Con vosotros cantaré ¡Aleluya! 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 Solo así ¡Aleluya! ¡Podrás ser feliz! ¡Aleluya! ¡Campanas al vuelo! ¡Las guerras terminarán! ¡Aleluya! 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 ¡Por vivir! ¡Aleluya! ¡Potérte seguir! ¡Aleluya! ¡Eso va a salir! ¡Su luz solo cambiará! ¡Aleluya! 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 ¡Campanas al vuelo! ¡Aleluya! ¡Potérte seguir! ¡Aleluya! 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 ¡Campanas al vuelo! ¡Aleluya! 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 Soñé con un país donde el idioma era música. La gente cuando hablaba cantaba y vivía feliz. 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 A veces bien, a veces mal, pero no me puedo quejar. Y para todos, todos, un gran abrazo. La gente cuando hablaba cantaba y vivía feliz. La gente cuando hablaba cantaba y vivía feliz. Martita Núñez, Anita Solares, Jesús Abraham, Ana Rosa, Rocío, a Jordi, Irma Ávila, a Lulú, Ani Ramírez, Tita Quirino, Eduardo Valerio, Llorita, a Tere Peña, horaima y Consuelo, a Jacare, también mi paisanita. Y repito, para todos los que nos escuchan y nos acompañan, muchas gracias. Les mandamos un gran abrazo y todo nuestro cariño. En un día de fiesta podemos jugar, con el alfabeto sabemos formar distintos adjetivos que habremos que usar. Con ellos este día tú debes calificar. Un día de fiesta puede ser... Amable, bonito, caluroso, dulce, explosivo, farro, gastronómico, horrible. Un día ideal... Bien, bien, bravo, bien, bien, bravo, hasta ahí hemos llegado, mucho cuidado, mucho cuidado, después será más complicado. Bien, bien, bravo, bien, bien, bravo, hasta ahí hemos llegado, mucho cuidado, mucho cuidado, después será más complicado. En un día de fiesta hay que disfrutar, ya la sopa de letras tú sabes jugar. Estemos muy atentos, pues vuelve a empezar, calmemos nuestros nervios, pues no podemos fallar. Un día de fiesta puede ser... Juguetón, kilométrico, longísimo, lluvioso, monísimo, normal, guiño, oscuro, piscanudo, y ya quedó. Bien, bien, bravo, bien, bien, bravo, hasta la Q hemos llegado, mucho cuidado, mucho cuidado, después será más enrollado. Bien, 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 bravo, bien, bien, bravo, hasta la Q hemos llegado, mucho cuidado, mucho cuidado, después será más enrollado. En un día de fiesta te puedes conchar, jugando a las palabras, bien, no pasarás, sale cada adjetivo que te hace llorar. Estemos muy atentos, pues volvemos a empezar, un día de fiesta puede ser... Romántico, simpático, con tortillas, único, bastillón, chilofonista, yo gozado, salamero, y llegó el final. Bien, 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 bravo, bien, bien, bravo, hasta la Q hemos llegado, lo hemos logrado, qué resultado. A todo el mundo le ha gustado, bien, 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 bravo, bien, bien, bravo, hasta la Q hemos llegado, lo hemos logrado, qué resultado. Hasta el final hemos logrado, hasta el final hemos logrado, bien, bien, bravo, bien, bien, bravo, hasta el final hemos logrado. Hoy se acaba de inventar, que, 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 baila fenomenal, cual, cual, cual. Es muy divertido, es nuestro preferido, es el ritmo loco de Parchís. Solo se puede bailar, sí, 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 si uno está loco de atar, no, no, no. Es muy divertido, es nuestro preferido, es el ritmo loco de Parchís. Contamos contigo, tránsate el ombligo, muy mono has de quedar. Con piernas y codos, mudo, llego y sordo, no pares de girar. Sigue la cabeza, ya las casas empiezas, como flor a gritar. Vuelta las palmadas, nadie entiende nada, mejor será saltar. Libres pasos, ahora das, más, 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 sin dejar de imaginar, que, que, que. Que con esta rumba, que igual de esta rumba, con el ritmo loco de Parchís. Contamos contigo, tránsate el ombligo, muy mono has de quedar. Con piernas y codos, mudo, llego y sordo, no pares de girar. Sigue la cabeza, ya las casas empiezas, como flor a gustar. Vuelta las palmadas, nadie entiende nada, mejor será saltar. Diles a papá y mamá, papá y mamá, que vengan a practicar capa, pa. En la discoteca, éxito pareja, con el ritmo loco de Parchís. Aquí tenemos la sección de nuestro querido Herbie, que ya retomó las Parchís Bohemias todos los lunes. A partir de las 8 o 9 de la noche, más o menos, porque, pues, no tiene un horario muy definido todavía. Pero todos los lunes ustedes estén pendientes dentro del espacio de Apoyando a Parchís para que nos acompañen en estas Parchi Bohemias. Y que nos hace muy, muy felices porque nos canta nuestras canciones, tenemos muchos recuerdos. Esta semana, déjenme les cuento, nos estuvo presumiendo su colección de discos de Parchís, como Todo Buen Parchizo. Y estuvo cantando las canciones de esos discos también. Se pone muy bueno, así es que no se lo pierdo. ¡Suscríbete al canal! 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 Muchísimas gracias Herbie, de verdad es para nosotros un gran honor tenerte aquí Que nos compartas tu talento, que nos compartas un poquito de tu tiempo Pues sobre todo que nos hagas tan tan felices con estas canciones que nos encantan Cada uno cantará, su aventura circular Si es verdad o fue ilusión, poco importa qué mal da Una tarde en el jardín, una de Javín a ser Pregunté a sus papás, cómo le iban a llamar Y a la pequeña beja la llamaron, vaya Esta bella dulce abeja, vaya Vaya, yo te quiero, vaya Vaya, 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 ven y hablanos de ti Cada uno cantará, su aventura singular Si es verdad o fue ilusión, poco importa qué mal da En la selva me perdí y luché por triunfar Una tribu me acogió y un buen nombre a mí me dio Pregunté a sus papás, cómo le iban a llamar Porrisad a sus papás, cómo le iban a llamar Por todo hay mananana Cada uno cantará Su aventura singular Si es verdad o no hay ilusión Por todo hay fuerza que más da Todos los muñecos que viven en mi habitación Cantan siempre la canción de un mochito juguetón Y aquí, y aquí, acá con todo Mi miel y testa que se va por el mundo Y aquí, y aquí, acá con todo fruta Su barriga llena, contento estará Y el asito, pequeñito Busca una casita pues llega el infierno Poco a poco cae la nieve Y un mato blanco el bosque tendrá Cada uno cantará Su aventura singular Si es verdad o no hay ilusión O no importa qué más da Un amigo tengo yo Que nadie puede igualar Si quieres verle llegar Ayúdale a gritar Martínguez Martínguez ¡Mateador, abajo! La maldad, el terror Coy puede dominar Y con él su robot Martínguez Martínguez es fuerte y muy bravo Es una furia No pueden con él preparar A combatir estar Si es mortal, el robot Siempre lucha por la paz Su amistad y su amor Coy puede controlar Su poder, la verdad Como atender ¡Sí! Cada uno ya cantó Su aventura singular Si es verdad o no hay ilusión Poco hay falta que más da Cada uno ya cantó Su aventura singular Si es verdad o no hay ilusión Poco hay falta que más da Gloria Faltas en el aire Falta tu presencia Cálida inocencia Faltas en mi boca Que sin querer te nombra Escribiré mi historia Y escribiré mi historia Con la palabra gloria Porque aquí a tu lado La mañana se ilumina La verdad y la mentira Se llama gloria 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 Faltas en el aire Faltas en el cielo Quémame en tu fuego Húndeme la nieve Que congela mi techo Te espero gloria Gloria Campo de sonrisas Gloria Agua en el desierto Gloria Corazón abierto Gloria Aventura de mi mente De mi mesa y de mi lecho El jardín de mi presente Te espero gloria Gloria Por quien espera el día Mientras todos duermen Con la memoria en venta Aroma entre los árboles En una tierra mágica Por quien respira niebla Por quien respira rabia Por mi que sin sus besos Te des tus dudas provocando Y hago sombras en el techo Pensando en gloria Pensando en gloria Gloria Faltas en el aire Faltas en el cielo Quémame en tu fuego Húndeme la nieve Que congela mi techo Que congela mi techo Te espero gloria Gloria ¡Gloria! 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 Campo de sonrisas ¡Gloria! ¡Agua en el desierto! ¡Gloria! Corazón abierto ¡Gloria! Aventura de mi mente De mi mesa y de mi lecho El jardín de mi presente Te espero moriria Te espero moriria ¡Gloria! 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 Como les decía en un principio, mis niños, este programa, bueno, pues me gustaría que hiciéramos una pequeña reflexión, una pequeña pausa Para hablar un poquito de todo lo que está pasando en el mundo y que de alguna manera, pues nos hace pensar y nos hace reflexionar sobre lo que nosotros estamos viviendo día a día aquí Desgraciadamente no es necesario a veces una guerra como tal para que se pierda la armonía, para que se pierdan cosas que son muy importantes entre los seres humanos Esa convivencia pacífica, esa convivencia armónica Los seres humanos somos sociales por naturaleza, no podemos vivir solos, necesitamos siempre de otras personas Por eso vivimos en sociedad, por eso vivimos en familias, porque somos seres sociales Desde luego el convivir con otras personas pues tiene muchas aristas y a veces no es fácil Porque cada cabeza es un mundo, cada uno de nosotros pensamos de manera diferente Aunque nosotros pensemos muy diferente de la otra persona, tenemos que tomar en cuenta que tan valiosa es mi opinión como la opinión de la otra persona Como la opinión de otra persona más, de una quinta o sexta persona Todos tenemos nuestros puntos de vista, todos tenemos nuestras formas de vivir, nuestras formas de pensar, nuestras formas de actuar, de hacer las cosas Pero eso no impide que podamos coincidir en muchísimas otras cosas Quizá yo no pienso igual que tú, pero hay muchas cosas que tenemos en común Y creo que esas poquitas o muchas cosas que podamos tener en común con las personas Son a las que debemos de dedicarles más importancia, a las que debemos de ver con más detalle Y darles más valor, porque tal pareciera que últimamente le damos más importancia, le damos más valor a los desacuerdos, a las diferencias que a las coincidencias Tristemente así es como comienzan los conflictos, cuando le damos más importancia a las diferencias que a las coincidencias Creo que eso es algo que debemos de valorar y de atesorar, sobre todo ahorita en estos tiempos en los que estamos viviendo una guerra Una guerra que no sabemos cómo va a terminar, que aunque nosotros digamos están muy lejos, pues sabemos que están casi a la vuelta de la esquina Ya lo vimos con esta pandemia, comenzó en otro lado del mundo y al final nos alcanzó a todos Lo mismo puede pasar con un conflicto así, y un conflicto así puede empezar por una tontería, que a veces pues no vale la pena Somos cinco amigos de verdad, llenos de esperanza, amor y paz Con el corazón lleno de ilusión, vamos por el mundo con este cantar Somos cinco amigos de verdad, con una canción para soñar Siempre cara a Dios, lejos del dolor, somos cinco amigos de verdad Bajo el cielo azul, o la tarde gris, todos de la mano como hermanos vamos Juntos sin temor, juntos sin temor, por cualquier lugar, somos cinco amigos de verdad Somos cinco amigos de verdad, con un ritmo loco al caminar Regalando amor, regalando amor, música y color, vamos por el mundo con este cantar Somos cinco amigos de verdad, cinco campanitas de cristal Siempre cara a Dios, siempre cara a Dios, lejos del dolor, somos cinco amigos de verdad Bajo el cielo azul, o la tarde gris, todos de la mano como hermanos vamos Juntos sin temor, juntos sin temor, por cualquier lugar, somos cinco amigos de verdad 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 Excepciones nobles, triunfa en la luna Lucha y no seas cobarde Ya que es hermoso vivir Que hay dos mil ideales que nos puedas conseguir Todo el bien que realices en favor de los demás Será grande la fecha Que consigas al final, que consigas al final Porque siempre bien, fue de sobremar Las acciones nobles, triunfa en la luna Hoy que siempre bien, fue de sobremar Las acciones nobles, triunfa en la luna Porque siempre bien, fue de sobremar Llegó el Parchi Dibujo de nuestra querida Anita Hola amigos Ya estamos aquí Con este juego Que es nuevo, nuevo Si alguien no lo ha visto Que es en ti, en ti Una carpa, muchas luces y un león Un payaso, filibista y un tambor Y ahí viene la magia, sí, sí La magia del circo corosal Cayendo alegría A grandes y chicos por igual Y ahí viene la magia, yes, yes La magia del circo, que genial Con muchas canciones Piruetas y gritos ya verán Una pista, dos tropecios y un chansón Tres en años, una foca, un domador Y ahí viene la magia, oui, oui La magia del circo colosal Con caras pintadas Y un mono adivino de verdad Y ahí viene la magia, ya, ya La magia del circo, que genial Dos chicas y un oso Tres mochi vestidos, que galán Dos enormes elefantes y un cañón Que dispara un superhombre haciendo buuuu Ya viene la magia, sí, sí La magia del circo colosal Traiendo alegría A grandes y chicos por igual Y ahí viene la magia, yes, yes La magia del circo, tra, la, la Con muchas canciones Piruetas y gritos ya verán Una carpa, muchas luces y un león Un payaso, equilibrista y un tambor Ya viene la magia, oui, oui La magia del circo colosal Y un falto trapezión Arranca mil gritos de verdad Ya viene la magia, ya, ya La magia del circo colosal Con chicos, con audaz Que el cielo ha traído, si verán Ya viene la magia, sí, sí La magia del circo colosal Traiendo alegría A grandes y chicos por igual Y ahí viene la magia, yes, yes La magia del circo, qué genial Con muchas canciones Piruetas y gritos ya verán Una carpa, muchas luces y un león Un payaso, equilibrista y un tambor La, 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 la llalala la lalala la lalala la lalala preciosos estos parque dibujos Anita muchísimas muchísimas gracias de verdad por el apoyo por estos hermosos dibujos por tu talento por tu tiempo Por toda la dedicación que nos regalas En cada uno de estos dibujos En cada uno de estos videos Muchas, muchas gracias Hay peligros, aventuras Pero siempre el comando que triunfa El comando Vibrará al mundo de espectro y sus horrores Entre galaxias Hay una guerra Ella defiende Nuestro planeta La batalla de los planetas es La gran guerra interespacial Con las fuerzas que envía el mal Desespectar Podrás pasarlo muy bien Tecnología, aprender En tesoros descubrí En la Armada lograrás Tu sueño realizar En tierra o en el mar Ciencias podrás estudiar Aviones, pilotar Deportes, practicar Técnico podrás ser O a un gran equipo de fútbol Tu pertenece En la Armada En la Armada Los siete mares surcarás En la Armada Nuevos amigos obtendrás En la Armada Tu gran futuro labrarás En la Armada En la Armada Si algo quieres investigar Para vivir con emoción Llama a la Atención Llama a la Atencia de Información De Mortadelo y Filemón A Mortadelo no hay quien le gane Del camuflaje es un campeón Siempre de todas sus aventuras Sale a palos y le mone Mortadelo, Mortadelo Mortadelo y Filemón Mortadelo, Mortadelo Mortadelo y Filemón Si vas a París papá Cuidado con los apaches Si a un cuarga de taxis Vas procura salvar los vaches Si vas a París papá No comas el gato de pato Ni vayas al cabaret Si quieres pasar el rato Te irás a pasar Y allí un muñeco a mí Tú me comprarás Lo mismo que a mi hermanito Si vas a París papá Si vas a París papá No comas el gato de pato Ni vayas al cabaret Si quieres pasar el rato Te irás al bazar Y allí un muñeco a mí Tú me comprarás Lo mismo que a mi hermanito Si vas a París papá Va a empezar el gran premio Todo el mundo llegó Y arrugen los motores en los voces Y allí con Ike y lauda Mar y Andrés y después No saben que mi bolido también Ganador Ganador, oh oh Sé que yo seré el ganador Oh oh Esta tarde ganaré yo Oh oh El primero llegaré Ganador, oh oh Sé que yo seré el ganador Oh oh Esta tarde ganaré yo Oh oh El primero llegaré No quiero ser yunque, yo quiero ser martillo Golpearte sin razón, como golpeas tú mi corazón Oh sí, yo sin querer te quiero y no sé vivir sin llevar en mí la luz de tu gran amor Llegó la hora de ir a la cama, después de un día sensacional Igual que ustedes nos dormiremos, sonreiremos al despertar Con un gran beso y hasta mañana, cantando alegres nuestra canción Sueñen tranquilos junto a la almohada, siguiendo el ritmo del corazón Muy buenas noches, ya descansar Que el sol mañana, por la mañana, regresará Muy buenas noches, sin protestar Felices sueños, tendremos todos y muchos más Es la fiesta fin de curso, la que tanto nos agrada Y remata un año entero de lecciones trabajadas Nada de matracas, nada de problemas Ciencias naturales, lenguajes sociales Nada de matracas, nada de problemas Canta sin natura, esto es una lata Ahí viene la placa Ahí viene la placa, le gusta bailar Ahí viene la placa, le gusta bailar Y cuando está rojando le ando, la reina del lugar Y es que me dijeron ya no bailes rock and roll Si te vemos con la placa, si te vemos con la placa, tu domingo se acabó Ahí viene la placa, me gusta bailar Ahí viene la placa, me gusta bailar Y cuando está rojando le ando, la reina del lugar Vamos con el cura que ya me quiero casar No es que sea muy bonita, no es que sea muy bonita, si lo que sabe bailar Ahí viene la placa, me gusta bailar Ahí viene la placa, me gusta bailar Y cuando está rojando le ando, la reina del lugar Son cinco jóvenes y su robot Cuya misión es la de proteger La tierra de los ataques De seres de otras galaxias Son cinco jóvenes de gran valor Que tienen una fuerza superior Son inseparables, son invencibles Son el Comando Gen Comando Gen, Comando Gen Siempre alerta está Comando Gen, Comando Gen Siempre alerta está Comando Gen, Comando Gen Siempre alerta está Bueno, pues tenemos por aquí una pequeña sorpresita Porque bueno, ustedes ya saben que Dani es nuestra colaboradora ya también del programa Es nuestra parchi reportera ¿Pero qué creen? Resulta que también ella hace sus pequeños pininos Y se me inspiró mucho con este tema de la paz Y nos quiere compartir un pensamiento que ella escribió Y bueno, pues quién mejor que nuestra querida Tiuchis Para darle voz a este sentimiento que nos quiso expresar Dani Amigos, fomentemos la paz Empecemos con nosotros mismos Porque mientras estás en paz contigo mismo Podrás estarlo con los demás Seamos tolerantes, amables Dando siempre una sonrisa Con el vecino, con los niños No permitas que el comportamiento El mal humor de otras personas destruya tu paz Poniendo nuestro granito de arena Se logra la paz Acabando con la violencia Con la injusticia El hambre Ya estamos cansados de tanta maldad La paz es una tarea de todos De todos Que lograremos Con empatía Tolerancia Y mucho amor Gracias Dani por tu reflexión El amor los madura de pronto Y adultos de repente Tomados de la mano vagan Entre la muchedumbre Corazones Corazones cazados como pájaros Perfiles en penumbra En sus pulsos Yo sé que late la humanidad profunda Tomados de la mano Descansan silenciosos A la orilla del río Un tronco de árbol Tierra al claro de luna Triángulo que arde Incompleto susurra Todavía no levanta la niebla Los corazones jóvenes Los corazones jóvenes Rebosan de alegría Junto al agua que corre Junto al agua corriente ¿Será por siempre así? Yo me pregunto No cambiará cuando de aquí Se aleje Veámoslo de otro modo Como un cáliz de luz que revela Al tocar cada planta un fondo Indescifrable Aquello que en vosotros Habita ahora Sabréis conservarlo Sabréis separar siempre el bien del mal El amor los madura de pronto Y adultos de repente Muy bonito este pensamiento Dani Definitivamente esto es algo De lo que tenemos que reflexionar Niños Tratar de que Pues este mundo sea un poquito mejor Y creo que eso se empieza de uno por uno Eso se empieza de poquito en poquito Y se puede lograr Se pueden lograr cosas muy grandes Hay que aprender a convivir con los demás Aprender a respetar a los demás Aprender a estar en paz Con toda la gente que nos rodea Con nuestro grupo de amigos Dentro de nuestro trabajo No cuesta nada No cuesta nada Regalar una sonrisa Un saludo Preocuparnos un poquito Ser un poquito más empáticos Con los demás Tratar de evitar Conflictos que a veces Pues son innecesarios Porque surgen por Por tonterías Surgen por Por cosas que realmente No tienen importancia Y por cosas así Perdemos a veces Muchísimo más Muchas gracias Dani Por esta hermosa reflexión Diuchis Gracias por darle voz Con ese estilo maravilloso Que tú tienes Y esa voz tan dulce Que nos llena de paz Valga la redundancia Que nos hace sentirnos muy tranquilos Muchas gracias Dani Gracias Diuchis Vamos por el mundo Lleno de color Abrazando a todos Con una canción Muchos amiguitos Nos recibirán Y en nuestro recuerdo Siempre vivirán Como un tambor Hace nuestro corazón Somos felices Y no dejan de reír Todos los chicos Con nosotros cantarán Verán que lindo Que lo vamos a pasar Como un tambor Hace nuestro corazón Somos felices Y no dejan de reír Todos los chicos Con nosotros cantarán Verán que lindo Que lo vamos a pasar Siempre alegremente Con esta canción Regalando a todos Nuestro corazón Muchos amiguitos Nos recibirán Y en nuestro recuerdo Siempre vivirán Como un tambor Hace nuestro corazón Somos felices Y no dejan de reír Todos los chicos Con nosotros cantarán Verán que lindo Que lo vamos a pasar Como un tambor Hace nuestro corazón Somos felices Y no dejan de reír Todos los chicos Con nosotros cantarán Verán que lindo Que lo vamos a pasar Como un tambor Hace nuestro corazón Somos felices Y no dejan de reír Pasco es un soldado De plomo Que siempre me cuenta Que no sabe nadar Y a ver como le explico Que no es fácil Pues siendo de plomo No puede flotar Él me dice Que hay que enseñarles Que puede aprenderlo Como cualquier chaval Y a ver como le explico Que no es fácil Pues siendo de plomo No puede flotar Corazón, corazón, no es lobo ¿Cómo quieres aprender a nadar? Si los niños caminan al suelo No es más sueño De tus vuelos sobre el mar Corazón, corazón, no es lobo ¿Cómo quieres aprender a nadar? Si les vienes ¿Cómo quieres aprender a nadar? Hay que pegarle Que vas a naufragar Con un soldado de plomo Hace tiempo que no me habla Solo sueña con el mar Y tiene la mirada Distraída de la gente Que parece que está a punto de llorar Él repite que hay que enseñarles Que puede aprenderlo como cualquier chaval Y a ver cómo le explico que no es fácil Pues siendo de plomo no puede flotar Corazón, corazón de plomo ¿Cómo quieres aprender a nadar? Si lo quieres caminar en suelo Es más sueño de tu vuelo sobre el mar Corazón, corazón de plomo ¿Cómo quieres aprender a nadar? Si lo intentas sin saber lo que haces Hay que tener que vayas a naufragar Corazón, corazón de plomo Hay que tener que vayas a naufragar Corazón, corazón de plomo ¿Cómo quieres aprender a nadar? Si lo quieres caminar en suelo Es más sueño de tu vuelo sobre el mar Corazón, corazón de plomo ¿Cómo quieres aprender a nadar? Ya tenemos aquí la sección de nuestro amigo Ángel Doku Que esta noche también quiere contribuir un poquito a este tema que estamos tratando Y que él también, pues dentro de su profesión Algunos lo saben, él es médico, es un muy buen médico Y pues se dedica a salvar vidas, a curar enfermedades Es una hermosa labor la que él realiza dentro de su profesión, también es docente, está formando nuevos médicos Y también, bueno, pues tiene su lado artístico Y su lado sensible Y esta noche yo quiero compartirles una canción Que a mí personalmente me gusta mucho Como la interpreta, me gusta mucho Como la realizaron dentro de este tributo Que él hizo con los parchi amigos Y que esta noche nos permitimos compartir Con permiso de nuestro querido Ángel Porque va muy de acuerdo con todo lo que hemos estado hablando Sejama Gloria Sejama Gloria Ya tenemos aquí la sección de nuestro amigo Ángel Doku Que esta noche también, pues quiere contribuir un poquito a este tema que estamos tratando Y que él también, pues dentro de su profesión Algunos lo saben, él es médico, es un muy buen médico Y pues se dedica a salvar vidas, a curar enfermedades Es una hermosa labor la que él realiza dentro de su profesión También es docente, está formando nuevos médicos Y también, bueno, pues tiene su lado artístico y su lado sensible Y esta noche yo quiero compartirles una canción Que a mí personalmente me gusta mucho Como la interpreta, me gusta mucho Como la realizaron dentro de este tributo que él hizo Con los parche amigos Y que esta noche nos permitimos compartir Con permiso de nuestro querido Ángel Porque va muy de acuerdo con todo lo que hemos estado hablando ¡Aleluya! Con amor ¡Aleluya! Un mundo mejor ¡Aleluya! 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 Por verte reír ¡Aleluya! ¡Aleluya! El sol va a salir ¡Su luz todo cambiará! ¡Aleluya! 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 Aleluya, que apagas al poder, la guerra terminará. Aleluya, la guerra terminará. Aleluya. Aleluya, la guerra terminará. Canciones de estos niños que a nosotros nos llenaron el corazón de alegría. Canciones de estos niños que a nosotros nos llenaron el corazón de alegría. Si sabes esperar, no sé, no sé. Amor, si tú esta vez podrás entretenerte hasta que vuelva a aparecer. Por más que digas que no puede suceder, hace pensar que te conozco más que bien. Que se te van los ojos tras cualquier mujer. No me vas a hacer creer que has cambiado de repente sin querer. Otra vez. No sé, no sé, si puedo confiar. No sé, no sé, si sabes esperar. No sé, no sé, amor, si tú esta vez podrás entretenerte hasta que vuelva a aparecer. No sé, no sé, no sé, amor, si tú esta vez podrás entretenerte hasta que vuelva a aparecer. No sé, no sé, no sé, no sé, amor, si tú esta vez podrás entretenerte hasta que vuelva a aparecer. No sé, no sé, no sé, amor, si tú esta vez podrás entretenerte hasta que vuelva a aparecer. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, amor, si tú esta vez podrás entretenerte hasta que vuelva a aparecer. ¡Ay! No sé, no sé, no sé, no sé, amor, si tú esta vez podrás entretenerte hasta que vuelva a aparecer. Es una nueva manera de bailar, vamos todas las cuestiones empezar. Con un par de patines solamente y a moverse todos juntos al compás Hay una nueva manera de bailar con tu pareja despacito al empezar De la mano tomado suavemente y a movernos juntos al compás Vamos todos a bailar, que la pista es nuestra Los patines jugarán y estarán de fiesta Vamos todos a bailar, que la pista es nuestra Los patines jugarán y estarás de fiesta Hay una nueva manera de bailar, animarte que será sensacional Con un par de patines solamente y a moverse todos juntos al compás Hay una nueva manera de bailar, tener cuidado de poderse atropellar De la mano tomado suavemente y a movernos juntos al compás Vamos todos a bailar, que la pista es nuestra Los patines jugarán y estarán de fiesta Vamos todos a bailar, que la pista es nuestra Los patines jugarán y estarán de fiesta Vamos todos a bailar, que la pista es nuestra Los patines jugarán y estarán de fiesta Otra noche más que no duermo Otra noche más que se pierde ¿Qué habrá atrás de esa puerta verde? Suena alegremente un piano viejo atrás de la puerta verde Todos ríen y no sé qué pasa atrás de la puerta verde No descansaré atrás a ver qué hay atrás de la puerta verde Toqué y cuando contestaron Dicen a que a mí me llamaron Risas y enseguida me echaron Solo pude ver que mucha gente allí me divertía Y que entre tanto unos pocos allí me confundían Yo quisiera estar al otro lado de la puerta verde Otra noche más que no duermo Otra noche más que se pierde ¿Qué habrá atrás de esa puerta verde? Suena alegremente un piano viejo atrás de la puerta verde Todos ríen y no sé qué pasa atrás de la puerta verde No descansaré atrás a ver qué hay atrás de la puerta verde No descansaré atrás a ver qué hay atrás de la puerta verde No descansaré atrás a ver qué hay atrás de la puerta verde Déjenme compartirles algo mis niños Porque el fin de semana pasado Fue la también tan esperada fiesta De nuestros amigos de Parchi Sin Fronteras En la ciudad de Guadalajara Como siempre las Parchi Fiestas Son una gozada Se lo pasaron muy 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 bien Estuvieron bailando, estuvieron cantando Comieron muy rico Les dieron muchísimos regalos Cosas muy bonitas, muy creativas La verdad estuvo muy padre La fiesta yo desgraciadamente tampoco pude ir Pero bueno ya saben que Yo tengo muchos contactos por ahí Que siempre me cuentan todos los chismes Que pasan en las Parchi Fiestas Y esta vez no fue la excepción Porque tuvimos por allá también Una de nuestras reporteras Que fue nuestra querida Maite Que también anduvo por allá Y nos compartió estos videos Que van a ver ustedes a continuación De lo que fue la Parchi Fiesta De Amigos Sin Fronteras Allá en Guadalajara ¡Gracias! 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 ¡Gloria! 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 Gloria, agua en el desierto, Gloria, corazón abierto, Gloria, aventura de mi vencer, de mi casa y de mi hecho, de mi vencer y de mi presente, pero Gloria. Gloria, porque eres mi heredilla, y mientras todos duermen, ahora me movimenta, aroma entre los árboles, en la tierra en África. Gloria, porque eres mi herida, porque eres mi herida, porque eres mi herida, con neces spesos, te matas rodando, y ataúdat en el recho, pensando en molinger. Gloria, cuando eres del– ¡Qué padre bailar! 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 La libertad 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 ya llegó aquí con su reflexión de esta semana, dedicada también a un tema muy relacionado con todo lo que hemos estado hablando vamos a escucharlo y ahorita lo comentamos Música El tema de amor propio está muy viciado muy manoseado y es muy simple hacer lo que te da paz a mi, me da paz que es lo que me da mi paz hacer una pausa realizar mis ejercicios de respiración me da paz ver gente que me motive con su sabiduría su experiencia me da paz caminar en la naturaleza ay, me da paz ver los girasoles y las margaritas que son mis preferidos me da paz escribir vivir si les dijera cuantas libretas he gastado de cosas que me han llegado y las quiero escribir y después compartir con ustedes porque eso me da paz compartir dar lo que a mí me movió este fibrillas en mis sentimientos que a ustedes también les mueva en el corazón incluye también los cinco sentidos oler escuchar saborear hacer tocar eso da paz es darte amor propio es gratificante fertilizas tu mente y apapachas tu corazón algo que te haga sentir bien bien a nosotros los seres humanos para llenar ese tanque de amor y seguir avanzando en este diario vivir teniendo paz interior y a ti que te da paz coméntalo te escucho de la funda cielo está colgado jugando al escondite entre las nubes sabe rebotar las altas cumbres aunque a veces roza mi tejado el viento el viento le empujó con una mano el arco iris le pintó colores gastaba solita en los señores y vuela más ligero que un milano y le doy y a sus amigos y a sus amigos que nos vamos de paseo daremos una vuelta al mundo sin preocuparnos un segundo ni de un stop ni de un mareo Arriba, abajo, caray vaya al trabajo Abajo, arriba, lo siento en la barriga Arriba, abajo, la tierra está allá abajo Abajo, arriba, el globo está allá arriba Arriba, abajo, ahora no me rajo Del globo no me bajo, del globo no me bajo Del globo no me bajo, por lo menos en un mes El viento le empujó con una mano Y el arco iris le pintó colores No basta gasolina, no señores Y vuela más ligero que un milagro Dile a tus amigos que nos damos de paseo Daremos una vuelta al mundo Sin preocuparnos un segundo Ni de un estón ni de un pareo Arriba, abajo, caray vaya al trabajo Abajo, arriba, lo siento en la barriga Arriba, abajo, la tierra está allá abajo Abajo, arriba, el globo está aquí arriba Arriba, abajo, ahora no me rajo Del globo no me bajo, del globo no me bajo Del globo no me bajo, por lo menos en un mes Arriba, abajo, del globo no me bajo Exactamente, creo que tiene mucha razón La paz debe de comenzar con uno mismo La paz interior Si nosotros no tenemos paz Si nosotros no estamos conformes con nosotros mismos Difícilmente vamos a poder estar en paz Y conformes con el mundo que nos rodea Y con nuestros semejantes Eso es muy importante Que sepamos nosotros Encontrar todo eso que nos da paz Y procurarlo Ser un poquito egoístas Digámoslo así Para defender nuestra paz interior Para defender ese espacio En donde nosotros nos refugiamos De todo lo que vivimos día a día De este mundo tan caótico a veces Y que siempre es necesario Tener ese rinconcito En donde nosotros podamos estar tranquilos Donde podamos ser felices Hacer lo que nos gusta Relajarnos Disfrutarlo Porque en la medida que nosotros estemos en paz Con nosotros mismos Vamos a poder transmitirlo a los demás Y vamos a poder hacer que nuestro entorno Nuestra familia Nuestros amigos Nuestro trabajo Toda la gente que nos rodea Pueda percibir esa paz Pueda compartirla Creo que eso es básico Si una persona vibra positivo Contagia a las demás Para que también vibren en ese sentido Imagínense Todos vibrando en positivo Este mundo sería ¡Wow! Una maravilla Muchas gracias Tibuchis ¡Suscríbete al canal! ¡Adi, adiós! ¡Adi, adiós! ¡Adi, adiós! Tú conmigo me te esconderé, ali, ali, oh Hoy es, hoy es, una fiesta sin igual Para todos es estacional, hoy la fiesta es Hoy es, hoy es, una fiesta sin igual Tienes que cantar, ya lo ves Hoy la fiesta es, hoy la fiesta es Un paraleño junto al mar, ali, ali, oh Si quieres ir, te llevaré, ali, ali, oh Hay un manantial de cristal, ali, ali, oh Y contigo me te esconderé, ali, ali, oh Hoy es, hoy es, una fiesta sin igual Para todos es estacional, hoy la fiesta es Hoy es, hoy es, una fiesta sin igual Tienes que cantar, ya lo ves Hoy la fiesta es, hoy la fiesta es Yo iré a ese lugar secreto Te esperaré paciente allí Y el mundo ya será nuestro Ven aquí No hay que perder el tiempo La vida tan hermosa es La pierna sin un momento Hoy es, hoy es, una fiesta sin igual Para todos es estacional Hoy la fiesta es Hoy es, hoy es, una fiesta sin igual Tienes que cantar, ya lo ves Hoy la fiesta es, hoy la fiesta es Por el campo vas y correrás Ali, ali, oh Las estrellas hoy nos guiarán Ali, ali, oh Yo contigo iré sin demorar Ali, ali, oh Ayúdate, te voy a amar Ali, ali, oh Oye, oye, una fiesta sin igual Para todos es estacional Hoy la fiesta es Hoy es, hoy es, una fiesta sin igual Tienes que cantar, ya lo ves Hoy la fiesta es Hoy la fiesta es Hoy la fiesta es Espera su mundo mejor Donde la vida sea Palo, caricia, sonrisas Y ilusiones y amor Donde quepamos los dos Y que a mí mil y un millón De como tú De como yo Busca un futuro mejor Espera su mundo mejor Donde la vida sea Con caricia, sonrisas Y ilusiones y amor Un mundo para ti Un mundo para ellos Para quien, para mí Para un millón, para un millón, de anhelos Un mundo para ti Un mundo para ellos Para quien, para mí Para un millón, de anhelos Y esperas un mundo mejor Donde la vida sea Con caricia, con caricia, sonrisas Y ilusiones y amor Un mundo para ti Un mundo para ellos Para quien, para mí Para un millón, de anhelos Un mundo para ti Un mundo para ellos Para quien, para mí Para un millón, de anhelos Un mundo para ti Un mundo para ellos Para quien, para mí Para un millón, de anhelos Un mundo para ti Tenemos por aquí Un poquito más de material Que nos compartió nuestra querida Estelita Que también estuvo por allá En la fiesta de Parchi sin fronteras Vimos muchas caritas conocidas Y se lo pasaron muy bien Porque además de todo Aprovecharon para irse de parranda Por ahí todos Ya vimos las fotos y los videos Que han compartido Y pues qué bueno Qué bueno que aprovecharon el viaje Porque pues realmente Ir tan lejos Para no salir por lo menos A dar una vueltita por ahí A conocer un poquito De lo que es Guadalajara Que es bellísima Pues es una lástima Y lo aprovecharon muy bien Vamos a ver estos videos Que nos trajo nuestra querida Estelita De esta fiesta del grupo Parchi sin fronteras Saludos para el programa de Alisa Saludos para el programa de Alisa Saludos Alisa No vino Alisa No vino Alisa No vino Alisa Dice Un kit de película Y el número El número El número 17 ¡Bravo! ¡Ya tenemos el primer lugar de la portuguesa! ¡Bravo! 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 El día está radiante de felicidad Haremos una fiesta super colosal Pondremos una mesa tan fenomenal Que el mundo de los niños no podrá faltar En un avión gigante todos llegarán Y muchas travesuras se permitirán Habrá una torta inmensa para comenzar Y miles de juguetes para regalar ¡Bravo! 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 Dibujos animados nos divertirán Y el rojo en su locura nos atrapará Pallasos coloridos nos alegrará Haremos una fiesta supercolosa En un avión gigante todos llegarán Y muchas travesuras se permitirán Habrá una torta inmersa para comenzar Y miles de juguetes para regalar ¡Qué día tan feliz! ¡Qué día está tan genial! También está Parchi Y con todos cantarán ¡Qué día tan feliz! ¡Qué fiesta tan genial! También está Parchi Y con todos cantarán ¡Qué día tan feliz! ¡Qué fiesta tan genial! También está Parchi Y con todos cantarán Ya llegó por aquí nuestro querido chapulín de colores Que nos trae un pequeño video informativo Vamos a escucharlo y pues ya les comentaré yo algo al respecto Además quiero comentarles también Que nuestro chapulín pues está organizando Para este próximo mes de abril El 2 de abril Su primer fiesta whatsappera En vivo Y ya les va a dar ahorita todos los detalles Para los que quieran asistir a este evento De dónde, cuándo, a qué horas Para que estén muy muy pendientes Nada de matracas Nada de problemas Ciencias naturales Tengo redes sociales ¡Ah, Parchiza! ¿Cómo están todos ustedes? Les mando un caluroso fuerte saludos A su amigo Axel ¡Los saluda! ¡Jijiji! ¡Mando Parchiza! Quiero informarles que Parchiz, la leyenda Tomaremos un pequeño descanso Sí, amiguitos Un pequeñísimo descanso Porque ya también todos lo merecemos Pero vamos a seguir grabando videos para todos ustedes No nos vamos Solamente vamos a salir al recreo un poquito Unos cuantos días, nada más Pero pronto volveremos con grandes sorpresas Y más alegría y más diversión Aquí en Parchiz ¡La leyenda! Y pronto, pronto recibirán grandes sorpresas ¡Jijiji! ¡Mando Parchiza! Además, quiero también invitarlos Al primer gran aniversario de la fiesta ¡La fiesta Whatsappera! ¡Primer aniversario! Sí, banda Parchiza Va a ser en la casa de Eliseo Muchos de ustedes ya la conocen Aquí va a salir una foto Para que ustedes puedan ver la dirección Pero va a ser en casa de Eliseo Así es que los esperamos el próximo 2 de abril A partir de las 2 de la tarde Imagínense Fiesta Whatsappera en vivo Y a todo calor Además Parchiz, la leyenda Pronto volverá Con grandes sorpresas Y nosotros vamos a seguir grabando videos Para todos ustedes De parte de Anabel Y mío Les mandamos un caluroso Un fuerte saludo Y cuídense Porque por ahí podemos encontrarnos Y los podemos grabar ¡Jijiji! Así es que ya saben Banda Parchiza Parchiz, la leyenda Proto estará de regreso No nos vamos a tratar Casi nada Solamente vamos al recreo Un ratitito Banda Parchiza No se les olvide Que Parchiz Parchiz Bueno pues ya el Chapulín Les adelantó un poquito De lo que yo quería comentarles Mis niños Ustedes saben que Pues aunque nosotros Todos somos Niños de corazón Pues desgraciadamente No nos podemos Sustraer de las obligaciones De los adultos Que somos Adres de familia Cabezas de familia Trabajadores Etcétera, etcétera Tenemos que Que ser conscientes También de esta situación Ahorita pues ya les he venido Comentando que nuestra querida Anita Ha tenido una carga Muy fuerte de trabajo Se ya está comunicando Un poquito Pues darse Estos espacios Para poder Realizar estos dibujos Que nos regala Cada semana Pues nuestra querida Tiuchis también Nos ha tenido Algunos pequeños Inconvenientes de salud Está recuperándose Ahorita de Pues también Está un poquito Complicado para ella Hacer las reflexiones Como ella las Las acostumbra a hacer Una servidora Bueno también He tenido un poquito De presión Por cuestiones de trabajo Cuestiones familiares La verdad es que Si estamos Un poquito presionados Entonces Tomamos la decisión De Darnos un espacio No está terminando La temporada Es solamente Unas pequeñas vacaciones Una pausita Que vamos a tomar Para dedicarnos A realizar Muchas más cosas Para ustedes Tenemos muchos proyectos Tenemos muchas sorpresas Van a seguir Las mismas secciones Obviamente Vamos a seguir Teniendo aquí Al Chapulín A nuestra querida Tiuchi Anita Por supuesto A Herbie A Ángel Todas las secciones Que tenemos hasta ahorita Pues van a continuar Se van a agregar Muchos más cosas Muchos colaboradores nuevos Que vienen ya por ahí Cargados de De cosas Que quieren compartir Con todos Estamos preparando Algunas pequeñas sorpresas Que yo sé que les van a gustar Pero les repito Todo eso Pues necesitamos Darnos este espacio Para poder concretizarlo Y regresar con ustedes Recargados de energía Con más cosas Con más sorpresas Así es que Bueno esta noche Va a ser El último programa Que vamos a tener Y pues regresaremos Yo pienso que pasando Ya lo que son Las vacaciones De Semana Santa O sea ya sería Pasando el mes de abril Con muchísimas más cosas Mientras tanto Bueno vamos a seguir Por aquí Tratando de estar En contacto Con todos De alguna manera Quizá hagamos por ahí De repente Algún pequeño Mini programa No sé Algo algo Se nos ocurrirá Para no alejarnos Tanto de ustedes Así es que No se me pongan tristes Mis niños Esto no es un adiós Esto es un Hasta la vista Por favor Cuídense mucho Cuídense muchísimo Los que vayan a salir De estas vacaciones También No bajen la guardia Disfruten A su familia Disfruten De un buen descanso Sin descuidarse Por favor Y aquí nos vemos Muy muy pronto Mis niños No olviden que Los queremos muchísimo Y además de todo Yo quiero agradecerle Infinitamente A todos mis queridos amigos Que me han apoyado A lo largo de estos meses Que hemos estado al aire Con su talento Con su alegría Con su buen ánimo Con su buena vibra Con su cariño Muchísimas gracias Anita Muchísimas gracias Muchísimas gracias Tanto material con nosotros Muchísimas gracias Estelita Nuestros amigos Del club Parchis por siempre También Ani Habrá muchas Muchas gracias Por todo lo que nos han permitido Compartir Nuestros amigos Del club de Parchis Guadalajara También Los Parchi Amigos sin fronteras Bueno todos Un rayo de sol Los soldados azules Wow Muchísimos Muchísimos clubes Muchísimos amigos Que pues bueno Yo sueño que algún día Seamos una sola gran familia Todos los clubes Todos Todos Parchizos Unidos En un solo lugar En un solo espacio Y sobre todo Con un solo corazón De cinco colores A todos A todos Ustedes Les agradezco Muchísimo Porque gracias a ustedes Es que Se ha logrado Hacer Este programa Con este nuevo formato Yo espero Seguir contando Con su apoyo Para Continuar con esto Y para que esto Se haga mucho más grande Aprovecho también Para enviarles una invitación A todos Los que Quieran colaborar De alguna manera Ustedes ya conocen Nuestro correo Algunos pues Ya saben Donde localizarme En facebook En whatsapp Y de verdad De verdad Que va a ser Un honor Poder contar Con más Más y más Parchi amigos Para continuar Esta temporada Después de esta pequeña pausa Con mucho más ánimo Con muchos Muchos Parchi amigos Para que esto sea Toda una gran Gran familia Muchísimas gracias A todos Los quiero Muchísimo Mis niños De verdad Los super 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 quiero Eso no lo olviden Jamás Y aquí nos vemos Muy pronto Hasta la vista Grandes y chicos Amigos de Parchi Hasta la vista Grandes y chicos Amigos de Parchi Llegó el final Llegó el final De la gran aventura Llegó el final De la gran fantasía Que da el recuerdo Que da el recuerdo Que siempre perdura Hora tras hora Y día tras día No es un adiós para siempre Hasta la vista Es solo por un instante Hasta la vista Volveremos a encontrar Volveremos a encontrarnos Volveremos a encontrarnos Mientras tú Mientras tú Mientras tú Mientras tú Mientras tú Quieras que cante Hasta la vista Grandes y chicos Amigos de Parchi Hasta la vista Grandes y chicos Amigos de Parchi Hasta la vista Grandes y chicos Amigos de Parchi Amigos de Parchi Hasta la vista Grandes y chicos Amigos de Parchi Hasta la vista Amigos de Parchi Que maravilloso Que maravilloso Fragi y Yolanda Te dan un beso Con gran alegría Hasta la vista Amigos del alma Y recordad Amigos de Parchi Amigos de Parchi Hasta la vista Grandes y chicos Amigos de Parchi Hasta la vista Grandes y chicos Amigos de Parchi 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 Amigos de Parchi